Un accidente lo marcó. Joel Gerardo Garbanzo Duarte, 37 años, tuvo un accidente de tránsito y sufrió la amputación de una pierna. En julio de este año, Joel salió de su casa en su motocicleta para el trabajo. Eran aproximadamente las cinco y media de la mañana cuando se dio el incidente sobre la Ruta 2 en el sector de San Francisco de Tinoco, en Osa. Se trató de una colisión entre un motociclista, en este caso Joel, y un vehículo liviano que era conducido por una mujer. Precisa que hubo un adelantamiento de un vehículo y minutos después observó cómo veía de frente perdiendo el control sobre la vía. Trató de frenar y esquivarlo, pero el choque fue frontal e inevitable con ese vehículo. Joel cayó a un costado de la vía inconsciente, con una apuntación de su pierna izquierda y lesiones fuertes en su brazo izquierdo. La vida para Joel, su esposa y sus cuatro hijos dio un giro inesperado, pues él es el único que tiene ingresos para esta familia. Ahora tiene que luchar contra la adversidad. No sabe nada de la conductora que protagonizó el accidente. Solo ha escuchado que es vecina de Buenos Aires y no ha tenido comunicación con esa persona desde ese día. Yo iba para el trabajo y ahí en la recta, rayé un carro y una moto para agarrar la subilla con impulso. Y cuando agarré la subilla, quise volver al retrovisor, pero vi el carro exhalando adelante. Entonces me invadió el carril y creé que ya tirame a un lado o al otro. Y cuando el carro quiso volver al carril de él, entonces yo me quise brillar, pero el carro volvió al carril mío y me dio. De ahí solo me recuerdo cuando ya caí en el borde de la carretera, que no podía mover. Su mayor sueño es tener una prótesis, lo más pronto posible para poder caminar bien y tratar de conseguir un trabajo para llevar el sustento a su hogar. Indica que se ha visto muy afectado emocionalmente, pero da gracias a Dios, a su esposa e hijos que dan ese aliento para salir adelante y seguir. Que hiciera uno, ¿verdad? Del pie otra vez, pero no se puede, ¿verdad? Yo lo que quisiera ahorita es esa prótesis, pero ya, todavía tengo que llevar bastante terapia para recibir. Entonces, no sé qué más pudiera que creer que no sea mi pie otra vez. A Joel le falta una silla de ruedas para desplazarse dentro de su casa y cuando tiene sus citas médicas. Que él estuviera con bien, que eso jamás viera pasado, que todo fuera como antes, que nada de esto estuviera pasando. Pero ya eso no se puede. Hay que echarle para adelante y salir adelante, juntos, porque ahí están esos bebés que necesitan papá y mamá. Y ya no necesitan a los dos juntos, entonces ya hay nada de echar para atrás ni un poquito. Si usted quiere colaborar con esta familia, puede hacerlo a través del SIMPE móvil 8488-7259, a nombre de Joel Gerardo Garbanzo Duarte.